Fusil, el explorador, una vez cual es mejor. Estabilidad, manejo y velocidad, el rey canto. Pues de paros por dentro. Hombre, bronce 17. Ah, vende, la afuera. No me quedo con nada. Pues tienes una habilidad, a lo mejor la has usado ya, tío, pero tienes una habilidad especial que quita un huevo, tío. O sea, cada uno tiene una habilidad. Magnitos, golpe sísmico, réplicas. No sé. Código de la mole. Ese es el que me he pillado. Barricada. Barricadas. Bueno. Asaltante, centinela y quiebrasoles. Yo asaltante. ¿Dónde está? Ahí, detrás. Cuando quieras, tío. Voy. Espera que tenemos un compi por ahí. A ver si se pispa. No, pero, bueno, no está en la escuadra, ¿eh? Estará por aquí, pero no... Yo creo que es uno de nuestros compañeros, ¿eh? No. Dale, dale. ¿Querés ha cogido la moto? ¿Querés ha pilar? Es por aquí, ¿no? Sí. ¿Usted también ha pillado la moto? Sí. Es que yo no sé cómo se pilla. Dale al tabulador. Invocar vehículo. No, el tabulador no es. Ah, invocar vehículo y ahora la hay. Mira que moto tengo. Chaval, ¿qué te... Sí, a ver, esto está guay, pero no deja disparar, ¿no? No deja disparar. Pues nada, me tiro de la moto. Que además me la has jodido. ¿Cuál es para salir de la moto, tío? Yo le voy al espacio. Ah, es verdad, es cierto. Venga ya, hombre, venga ya. Vamos a ir a mamarla. Tiene aquí la moto, pero no sé qué pasa. No, pero el objetivo está para atrás. O sea, tenemos que ir hacia atrás, no hacia atrás. Pues tienes toda la relación del mundo. ¿Se ha aparcado ahí la moto o qué? Ahí se queda. Qué asco. Qué asco. Qué asqueroso. Qué desagradable. Qué asco. Qué asco. ¿Cuál dice que los vex no son robots puros? Tiene un piso ahí, por si acaso. Sí, tiene toda la pinta de que esto te funde. Sí, sí, quita vida, sí. 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 Vamos con cuidad de. Occhia, occhia. Es que me destrozco aquí. Uf, puta milagro. A ver, ¿por dónde es? Porque no tengo ni idea de dónde. Ah, es por arriba. Joder, ¿cómo se sube aquí? ¿Cómo que por arriba? ¿Dónde estás tú? No, yo me he tirado por el agujero. Estamos hablando del mismo agujero, ¿no? Sí. Sí. Te estoy esperando. Ah, ya estás aquí. ¿Por qué Kate tiene tanto interés en Nessus? Oh, yo lo sé. Vale, en primer lugar, deja de escucharnos. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta? Pero me pidió que no se lo dijera a nadie. No. 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 Qué asco. Uuuuh. Cuidado, vino. Me piensa que tenemos la pinta. ¿Sí? ¿Dónde estás? Te espero. Aquí estoy. Vamos para allá. Alerta, amenaza Vex detectada Bloquean tu camino al teletransportador De la unidad que... Ya empezamos Por detrás No, no, no Se me han acabado la bala ya Pues ahora, al arquito que te he criado Ay no, la manga riega Ya menos mal que has puesto la barrera Si no le da tiempo a cargarlo Vale, ya me he descargado de este lado Ya no tengo barrera Ya no hay más ¿Quién queda? Ya está Uno por ahí suelto Pensaba que esto de la destrucción total de los Vex Me ayudaría a superar la ausencia de mi tripulación ¿Le ha ayudado? Pues no Es por donde es por aquí Este es el teletransportador Vex Sí La unidad K6 lo quiere Deberías llevártelo Por las estatuas A ver, no sé Eso tiene como la pinta Que es chorrosca, tío Toma esa, montón de chatarra Soy libre ¡Libre! ¡Woo! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¿Lo habéis logrado? ¿Me habéis liberado? ¡Ja, ja, ja! Pero... También hay que son esos monstruitos Que tienen bolas ahí encima No, son estatuas Bueno, es que en principio parece decoración Hasta que no termine Me voy a esconder por aquí detrás No, es por aquí, mira Veo que has conocido a mis amigas Failsake y su gemela malvada Failsake ¿Cuál es la malvada? Si tuviera sentimientos estarían heridos Algo before afuado love el 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 d en la por las la v la Facebook hasta la Vaya, los caídos han puesto nerviosos a los Vex Y por nerviosos quiero decir, homicidas Me esconderé en el éxodo negro ¿A qué? Pero mi casco está roto en 108 pedazos Hay 20 muelles enterrados ¿Y mi sistema de refrigeración? Por aquí vamos, miro Alerta, hay un intruso ¿Soy yo o soy la unidad que hay? Falso, quiero decir, cierto Pero atraes a muchos caídos hacia mí Maldita sea, Vexe, me están disparando Te recomiendo que no lo permitas Le eché, que me he equivocado, esta vez Ya dispara mi bengalita de turno ¿Puede sugerir que los Vex y los caídos se destruyan mutuamente? Pero si no tiene ninguna gracia ¿Qué veis tan grande? ¿Le monté todo? ¿Sí? ¿Dónde está el bambino? Pues disparando desde arriba Ah, vale Sí, unos cuantos aquí arriba Hostia, aquí hay unos cuantos Vale, ya te veo A ver, vuelta al arco Es que el arco me nos cargó de un disparo, tío ¿Qué hay para los broncios? ¿Qué hay para los broncios? Gracias por ver el video. Voy a aproximar porque de lejos no hago nada. Ahí adelante hay un control de alcoholemia. Ya está con la espada y decimos parate aquí. ¡Alto! Te veas que parece que están luchando ellos, ¿no? Sí, son los dos bandos. Me he acercado un poco más porque ya te digo, es que no hago nada. Pues yo, con quedarme aquí, estoy viviendo. ¡Vamos! 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 Acaban de describir cómo me arrancarán el cuerno de la cara. ¡Qué hermoso cuerno! ¡Alerta, intruso detectado! ¡Somos nosotros! Hostia, cómo mola la torre esta, tío. No sé dónde estás, pero... No sé, estoy de atrás, tío. Una torre, ¿qué cojones es esto? O lo que sea esto. O una nave, o un cañón. ¿Qué cojones es? Bueno, tú te fieres de nadie. Nada, aquí me escondo. Un día luego. Y luego. quieta, ahí atrás. ¿Qué cojones? Ahí atrás. Ya, la acabo de ver. Voy a poner las pilas. ha desaparecido. ¿Dónde está el desgracia este? Ha desaparecido de repente. Está aquí creo. ¿Dónde está el desgracia? Sí. ¡Uf! ¡Joder! ¿Qué tal? No, acabo de fallar la bola. No, acabo de fallar la bola. ¡No! 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 ¡Cocorico! He usado la técnica del Cocorico. ¡Qué cabrón! ¡No! 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 Sí, lo llevo aquí en la mano. Guárdalo por si nos hace falta más alante. Lo que no sé es dónde ir. Otra vez tenemos que ir para allá. ¡Hala! Está aquí tu cristo. Guárdalo, guárdalo. No hace falta algo. Sí funde mucho, por de logo. No voy a cambiar de arma. ¿Entonces ha que...? No, no me he arriesgado. Lo voy a reservar por si sale algún gordo. ¡No! 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 Pues... Ya está dormido. Lo que sea, pido un arma toste ahí que no veas. Bueno, a ver si me ha dejado guardar después de... ¡Quieto, quieto! Que te sella el disco de... El disco de Franco Batieto. ¡No me he olvidado que te he traído! Los gris hit de Fari. ¡No! ¡No me he olvidado que me he olvidado! Lo último de Baritini. ¡Pero qué mierda se está! Lo que voy a hacer con un teletransportador, Vex. Acercarme a Gaul, meterle un balazo en los sesos y luego... Quise comerme un bocadillo. Necesita algunos ajustes. Curiosamente, la tecnología, Vex, no es muy intuitiva para el usuario. Kate, no puedes hacer esto solo. ¿Quieres apostar? Aunque mates a Gaul, cuando la Legión Roja abandona un sistema victorioso, no deja nada en pie. Los cabales son tipos magos que hacen cosas malas. Ya, lo he pillado. Lo siento, pero no lo creo. Les sobran hasta tuercas. Arrasan con todo. La pilla el cerro en la mano. La pilla el cerro en la mano. ¡Hostias! Calma, calma. Se te va a fundir un circuito. Zabala tiene un plan. ¿Y te necesita, Kate? Sí, claro. Zabala siempre tiene un plan, pero a veces no es lo bastante... Espera. Zabala dice que me necesita. Es decir, ¿habéis oído esas palabras exactas? ¿Salir de su boca? Sí. Así es. Dime que lo has grabado, anda. ¿Y Korra lo escuchó, al menos? De hecho, la perdimos cuando la ciudad cayó. Nadie sabe dónde está. Ayo. Allí es donde ella iría en busca de respuestas. ¿Eh? Eh... Gracias. Te debo una. Con esto y un bizcocho lo dejo. Creo que no hay ni idea. ¿Hemos visto el vídeo? ¿Tenemos hoy? ¿Qué es esto? ¿No puede hacer nada ahora mismo? Está cargando. Sí. Cierto. Lo vamos ya sobre. Estoy cansante. Sí. Y a ver si termina esto de cargar o lo que salga. Que saldrán, en teoría, las naves. Ahí están. No sé dónde nos ha dejado. Esto será otra misión. Otra... Otra algo que sea. No sé dónde estamos, pero bueno. Venga. Voy saliendo. Salida del escritorio. Espera. Vamos a abrir la...